María José Olesti es la directora general de Family Watch. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradece al día. Yo planteaba un interrogante. ¿Están las instituciones de nuestro país lo suficientemente preocupadas por el problema de la baja tasa de natalidad de nuestro país? Habida cuenta que es evidente que es un problema tan gordo como que nos vamos a convertir en el segundo país más envejecido del mundo. ¿Están lo suficientemente preocupados y se notan las medidas que toman o todo lo contrario? Yo creo que todavía tenemos un camino que recorrer. Me parece que poco a poco se va viendo, pero también es cierto que esto que es un problema que traíamos ya desde hace años y que otros países han resuelto con situaciones no tan alarmantes como la que tenemos nosotros, pero sí que estaban en situaciones preocupantes, tomaron medidas con mucha más rapidez y más celeridad. Entonces hay que poner en valor la maternidad, que es algo que solucionaría ese tema de la natalidad y sin embargo hoy por hoy la maternidad no es un valor social. Claro, hay que ponerlo, decía, en valor y además tener en cuenta que las medidas que se pongan en marcha hoy van a tardar, nunca mejor dicho por cierto, en dar sus frutos. Más o menos, ¿cuánto tiempo se puede tardar como país en revertir esa curva de la natalidad que realmente nos conduce a un suicidio como país? Pues la experiencia en otros países es que han tardado tiempo. Todas las medidas que son para facilitar y apoyar los temas de familias, y con ellos está unido el tema de la natalidad también, necesitan un tiempo a largo plazo para poder recoger esos frutos. Por tanto, yo creo que son medidas que, ahí están también los datos de otros informes que nos dicen que ya vamos tarde, y sin embargo hoy por hoy lo estamos viendo en la mayoría de los programas de medidas políticas, que no se ve ninguna alerta o por lo menos no se siente tampoco en el conjunto de la población esa necesidad tan urgente, imperiosa, como muy bien hablaba el informe que estábamos viendo ahora. Y cuando ustedes en The Family Watch, que hacen una labor por otra parte extraordinaria, van a los partidos políticos, van a las instituciones y les dicen, oigan, que estos son los datos, que esta es la evolución que se puede prever para los próximos años, que así vamos a un suicidio colectivo, cuando exponen ese problema que es tan real y tan crudo como lo estamos exponiendo aquí, los partidos, las instituciones, ¿qué les dicen? Pues yo creo que todos en principio están de acuerdo que efectivamente esa es una necesidad, lo que pasa es que la familia hoy por hoy no está en el centro de la agenda política, y mientras esto no sea así y no se considere como una cuestión de Estado, que es lo que ha solucionado en otros países, que ha pasado a ser algo importante, donde todas esas medidas van a estar por encima de la coyuntura política, por tanto por encima de los colores de los gobiernos que estén en ese momento, y que por tanto se consideren algo lo suficientemente importantes para que se puedan ver los resultados a largo plazo. Mientras no se tomen esas medidas, sean siempre buenos deseos.